Música Sin internarme y operarme de urgencia, yo de ahí dejo de tener sentido, ya dejo de acordarme de todo. Mi hermano se emocionó porque yo le estaba agarrando la mano todo el tiempo a Eduardo, se lo dijo a un secretario que tenemos, le mostró que yo le estaba agarrando la mano a él y me dice, mirá, yo le estaba agarrando la mano como que era mi salvador, mi hermano era mi salvador en ese momento. Entonces, nada. Música